¿Cómo olvidar tus canciones? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza y alejar el silencio? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza y alejar el silencio? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza y alejar el silencio? Recorrer mi piel tras el mar ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Recorrer mi piel tras el llanto ¿Cómo dejar atrás la tristeza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.